con el gusto de saludarte como cada lunes mi estimado Teodoro a ti y a los amigos de la cabina pero sobre todo a quienes nos hacen el favor de escucharnos como cada lunes hoy hoy hablaremos del siguiente tema en sociedades altamente ideologizadas con determinada orientación es muy complicado arbitrar jurisdiccionalmente los conflictos que tienen que ver con el poder y los poderosos estamos a punto de ver cómo se comienza a desarticular el sistema de justicia tal y como lo conocemos aunque la inmensa mayoría de los asuntos que resuelven los jueces no tienen nada que ver con los conflictos que polarizan vamos de nuevo a recuperar la comunicación con nuestra compañera Nadia Luz María Larachá usted sabe que ella es consejera jurídica en el municipio de Cuernavaca hoy en su artículo habla precisamente sobre la desarticulación del sistema de justicia ella lleva ya varias participaciones en este análisis a profundidad considerando que ella fue magistrada presidenta del tribunal superior de justicia y conoce de estos temas retomamos desde el inicio este Nadia Luz adelante por favor vamos ahí en sociedades altamente ideologizadas con determinada orientación es muy complicado arbitrar jurisdiccionalmente los conflictos que tienen que ver con el poder y los poderosos estamos a punto de ver cómo se comienza a desarticular al sistema de justicia tal y como lo conocemos aunque la inmensa mayoría de los asuntos que resuelven los jueces no tienen nada que ver con los conflictos que polarizan a ese sector de la sociedad al que se ha ideologizado y por ende polarizado así de complicado es que un sistema de justicia funcione correctamente en un entorno de antagonismo contundente la polarización e ideologización estimamos que destruye los basamentos de la racionalidad compartida y de la búsqueda de acuerdos y consensos y eso mismo justamente el riesgo de elegir jueces juzgadores a través del voto popular porque entonces se habrá derribado la capacidad de los jueces y de los procesos judiciales para arbitrar los conflictos de manera pegada estrictamente a la ley con transparencia con alto sentido de responsabilidad y de análisis profundo y serio de los conflictos legales dentro del marco del respeto a los derechos humanos lamentablemente podemos advertir que desde hace un tiempo se viene dando una creciente polarización en la sociedad y la clase política que se dividen en dos bloques antagónicos con visiones y creencias opuestas es un fenómeno binario se está de un lado o se está del otro o peor aún si estás si no estás de un lado estás en contra del otro las posiciones intermedias son muy difíciles de sostener en medio de la guerra la complejidad y profundidad del debate público se deterioran sustancialmente porque la lanzada al grupo es mucho más importante que las ideas y las razones y los argumentos de fondo los grupos no dialogan entre sí las descalificaciones mutuas son el sello distintivo de lo que se ha dado en llamar conversación ninguno de los dos está tratando de llegar a un acuerdo o entendimiento compartido entonces qué sucede con los jueces en este contexto la ley y los argumentos jurídicos no tienen la fuerza que requieren para pacificar el conflicto entre los dos polos estamos a un diálogo de sordos o probablemente ni siquiera hay un diálogo sólo se ha permitido hablar sin que sus sin que sus opiniones al parecer serán consideradas ni mucho menos importantes para tener un verdadero parámetro de lo que sucede en la justicia en general en nuestro país la polarización produce un nuevo tipo de conflicto que repele cualquier tipo de acuerdo o negociación donde una de las partes no está dispuesta a aceptar que no tienen cien por ciento de la razón y la otra por más razones que ofrezca no es escuchar en un escenario que se ha dado en exhibir como aquel que ocurre que cuando un juez le da la razón a uno y no al otro más que actuar como árbitro se convierte inmediatamente en opositor y así a la persona juzgadora se le ha puesto en el centro de un escenario que no creó sola sino que hay muchos actores y todos los demás están apuntándoles sin para sesgar la línea que les toca como son tribunales de todas las materias y de todos los fueros fiscales comunidad jurista cuerpos policíacos y sociedad en general bajo esta óptica y en un mundo bipolar donde sólo existen a o b si el juez opta por b es un opositor de a y viceversa en parte la reforma judicial en consecuencia de esta forma parcializada y desgada es lo que ahora se ve por como la justicia como colofón pero también como ejemplo de lo aquí dicho voltemos a ver lo que en las próximas semanas la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación va a resolver en cuanto al asunto más importante de la elección de dos mil veinticuatro esto es cuántos diputados plurinominales le tocan a cada partido y coalición en específico si morena y sus aliados van a contar o no con la mayoría calificada en la cámara de diputados de la respuesta que den las y los magistrados a esta pregunta dependerá el tipo de país en el que vivamos las siguientes décadas así es trascendente la decisión de un tribunal y de ahí veremos la actitud que sobrevendrá en consecuencia de esa decisión hay dos posturas claramente que están permeando últimamente la oficial por así llamarla que consiste en que si los consejeros y magistrados no resuelven en el sentido que ellos dicen estarán violando la constitución en cambio para la otra postura es decir quienes se oponen es claro que la constitución dice otra cosa y que de ninguna manera quien obtuvo el cincuenta y cuatro por ciento de los votos para diputados se puede quedar con el setenta y cuatro por ciento de la cámara si las normas constitucionales se interpretan correctamente se llegaría a otros resultados finalmente lo único que podemos afirmar es que pareciera que la constitución puede interpretarse en cualquiera de ambos sentidos y la sala superior debe decidir por uno de ellos sin embargo la importancia de lo que hacen los tribunales radica en emitir la sentencia que sea pegada a la constitucionalidad y a la legalidad porque la ley no se aplica al al gusto ni al capricho de nadie la polarización ha traído de nuevo un tipo de conflicto que no hemos entendido cabalmente y que por tanto tampoco tenemos los instrumentos adecuados para su gestión y pacificación así que la pregunta es qué hacer al respecto esa es la cuestión que queda en el aire y para la reflexión de esta semana hasta aquí nuestro comentario de hoy les dejamos un afectuoso saludo deseándoles una excelente semana